Un día orando le dije a mi Señor, Tú el alfarero y yo el barro soy, Molde a mi vida, a tu parecer, Haz como tú quieras, pero hazme un nuevo ser, Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, Y en un vaso nuevo, te voy a transformar, Pero en el proceso, te voy a hacer llorar, Porque por el fuego, te voy a hacer pasar, Quiero una sonrisa, cuando todo va mal, Quiero una alabanza, en lugar de tu quejal, Quiero tu confianza, en la tempestad, Y quiero que aprendas también a perdonar,